Ok, este va a ser mi último video del día Este video va a ser de mi actualización de embarazo Yo le había prometido que cuando supiera el sexo de mi bebé Le iba a hacer un video diciéndole que era Lo grabé Y para mi suerte se me perdió la memoria de la cámara con todos los videos Y pues tuve que volver a grabarlo y lo hice hoy He estado un poco ocupada Y eso, hoy que me decidí a grabar Y me siento con el ánimo de grabar Le voy a grabar Hoy tengo 23 semanas y dos días Hoy yo tuve mi... Bueno, ayer tuve mi cita con mi doctora Y hoy tuve un ultrasonido La zona no me dijo nada grave Así que me tuviese que preocupar Lo único que tenía la presión alta Pero fue por un coraje que pasé ese día Pero nada Que venga el caso Si me dijo que estaba bajita Que she was low Y... Que estaba flaca Me dijo que yo se supone Que hubiese engordado de 12 libras Para este tiempo De 12 libras, 15 libras Y yo solo he engordado 10 libras y media Peso 132 Y... Escuché el corazoncito Ayer lo escuché Y estaba en 158 Pero la maquinita que usan los doctores No siempre está... Accurate ¿Cómo se dice? Accurate Nunca es precisa Si, es mi esposo allá atrás Que siempre se esconde Y nunca quiere salir Pero cuando me lo hicieron en el ultrason Que ese si es preciso Ese es... Ese si es... Ese si es... Lo que es, lo que es Era 145 Y... Mi bebé Pesa Una libra Y tres... Y tres onzas Perdón Tengo aquí el app Donde me dice No sé si usted Alguna de ustedes está Este... Embarazada Pero Este es el app Que yo utilizo Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama I'm expecting Es ese Que está aquí A ver Ese Que está ahí Y... So... Que les puedo decir De este app Me dice Pues que es una libra Que pesa Se mueve Bastante 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 Y más se mueve cuando Siente a mi esposo O si él me sobra la barriga O si... Ah, le habla Ehm Se mueve Bastante Y más cuando vengo Si no... Si... Si no se mueve mucho Porque él está Al lado mío O me está tocando la barriga Es porque tengo una hambre Terrible Y... Ahm... Ahm... Hoy en el ultrasound Estaba de cabeza para abajo ¿Verdad? Y... A mí me pusieron Con la cabeza para abajo Para ver si Ella Cambiaba de posición Porque tenían que Tenían que Cogerle medidura De la cabeza Y... Y parece que me van a estar Haciendo más ultrasonido Pues porque yo soy Alto riesgo Ya yo había dicho Esto antes Ahm... Cuando yo tenía El pre-cáncer En el útero Me cortaran un pedazo Del útero Y... Pues yo puedo estar Delatando Ahm... Antes de lo normal So por eso Siempre me están chequeando Este... Las cervix Y... Haciéndome ultrasonido Y chequeando que todo esté bien Ehm... Yo el mes pasado Ehm... Yo tuve Un ultrasonido Y la técnica No me quiso decir El sexo del bebé Y yo hice Un... Una cita En Boston Yo vivo En los Hillbillies Y... ¿Quieres usarla esta? No, sí Dale esta papá Bebé Dale papá Ehm... No me quiso decir El sexo del bebé No sé si era casista No sé si porque le caí mal Bueno X Valga la redundancia A mí eso me... Eso a mí me mortificó tanto Que... Tuve que hacer Una cita Fuera de aquí Una hora Y cinco minutos De camino Y fui y me hice Un... Un 3D Ultrasound Y yo creo que eso fue lo mejor que pude hacer Yo no me lo había... Nunca me lo había hecho con mi hija Con... Con Gigi Ehm... Porque para que el tiempo eran Súper Pero... Súper caro Eran como algunos 400 dólares Por hacerte un ultrasonido Este... Tridimensional O 4... 4D Y... Y fui Hice la cita Y fue una de las mejores experiencias Que yo he tenido Ehm... Lo amé Lo amé Lo amé Cuando me enteré de lo que era Nunca pensé que me iba a poner tan contenta De saber De que era eso A lo que yo y mi esposo Expectábamos No era que queríamos Que tenía que ser así Que no íbamos a querer Si era otra cosa Pero... Siempre pensé Siempre yo tenía En mi cabecita Que yo iba a seguir los pasos De mi mamá Y de mis hermanos Y de mis hermanas Mi hermana Y mis hermanos Siempre antes de un niño Niño Niña Niño Y yo pensaba que yo iba a tener un niño Pero es una niña Y estoy súper contenta Ah Yo estoy que brinco de una pata De verdad que sí Ehm... Estas son las fotos tridimensionales Esa es una de ellas Esta es otra de ellas De laito Con la boca abierta Disculpen mis uñas De verdad es que yo estoy En transmite de De mudarme Y... No he tenido tiempo de nada Anyways Aquí hay otra foto Y... Ahí es donde me dicen Que es una niña Este... Ella no coopera En ninguno de los Ultras Son Ella quiere cooperar Ella no se deja ver Ella no... Si ella sabe Como que la están... Yo no sé Ella es... Stubborn Igual que ella Ah... Ah... Ella es terca Mi esposo Es mi whiteout Mi... 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 Mi paper Ehm... Y... Si... Hoy la pude ver otra vez Y... Yo amo tener Ultrasound De verdad que si Que si me pudieran hacer Un Ultrasound Toda la semana Yo soy feliz Ah... También me hicieron la cita Para hacerme El examen De diabetes De embarazo Y me lo van a hacer El 4 de junio So... Bueno Aquí Estos son los de hoy Estos son los de hoy Ahí está Esta es La cabecita Pechito Manita Mano Tenía una mano Como si se estuviera Rascando los ojos Esa es la naricita Y la boquita Luego Está esta Que está como que Si se estuviera Rascando la nariz No sé si se puede Ustedes puedan distinguir Lo que es Pero pues La carita Boquita Mano Y esta es la última Ay yo Quiero ya Tenerla Jejeje Y siempre me preguntan Que si he obtenido Algo Para ella O siempre En los otros Propios videos Que he hecho Que si he comprado Cosas para Para el baby O que si o que Y desde que yo me enteré Que iba a tener nena Yo no pienso hacer Baby shower Pues porque me estoy Mudando Y me voy a mudar Para otro estado So Nos vamos a hacer Baby shower Perdón Pero hoy le compré Esto Es un trajecito Y tiene su Como que su Suetercito Esto si esta mono Mami Esta Tan chiquitito Yo lo compré Newborn Dice aquí que Que de 5 a 8 libras Le sirve Bueno Yo quiero Yo espero que le sirva De lo que si Esta bien mono Y quien es esta Cosita linda Entonces pues Mi hermana Me compro esto Que es como una camisita Encina de mi Mi joven Y su pantalón Ellos quieren Vienen a enseñarle Sus ropas Y Esto Que lo Tengo más cosas Pero están guardadas Porque como estoy empacando Pero se tiene Sus gorritos Con su onesie Así Y sus pantalones Están super hermosos Están chiquititos Y nada Yo no he tenido Oh Que tu quieres Que yo le enseñe esto Si Ay 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 No yo le conseguí Las que tengan un JCPenny Cerca O algo Y tengan Niños Tienen un especial Bueno Um Y es Unas camisas Estaban a A 5 This one's the queen Ajá Estaban a 5 99 Para los Para los niños Así de la edad de ella Y yo no compro Muchas cosas Porque en si Pues como me voy De viaje Y eso pues Nos quiero como que Llevar mucha cosa Y mucho traqueteo No le voy a decir Para donde Y para que estado Me voy Todavía Hasta que todo sea seguro Porque Pues De que Nos vamos a mudar Si Pero tampoco Quiero decir Como que Donde Para que no se me Agüe los planes Y Gracias mi amor Te amo Y Nada Vete Vete Sigue con tu teléfono Y nada Este Le voy a enseñar Mi estómago La cual yo creo Que Yo Yo fui a la cita Yo le dije a la doctora Que yo pensaba Que el El crecimiento De la bebé No era normal Porque Cuando yo me quedé Embarazada de ella Yo tenía una clase Barriga Que parecía Que tenía twins Que tenía gemelos Y Y ahora Que Que Es la segunda Pues como que Expectaba Tener una barriga Súper grande Y pues No 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 tengo grande Pero Me dijo ella Que Gozara Mientras las tenga chiquitas Porque Ella Piensa Que cuando yo Decida A explotar Como Tú sabes Cuando la barriga Pues ya Se ve Va a ser muy grande Y Con ella Que está Tan bajita Está Ahí encima De la vajiga Ella siempre Me patea Y yo acabo De ir al baño Y tengo que volver Otra vez Porque siento Que tengo que ir Porque ella me patea Y Siempre ando Con esas Mira aquella Y No puedo caminar Mucho Porque me da Un dolor En las piernas Insoportable Y ella me dijo Que era normal También Bien Y Que más Me dijo Y quedarme Sin Así como Corta De respirar Que eso También iba a Empeorar Y Pues nada Después Les voy a enseñar Mi estómago Porque pues ya El video Va por 14 minutos Y pico No creo que sea Súper largo Pero nada Ay El pantalón Tengo un problema Pero bueno No hice bebé Bájiga De jurado Ahí Se ve Pero estoy midiendo Yo la encuentro chiquita Díganme ustedes Pero Yo la encuentro chiquita No, no Si Oh Mamá Pero ella me dijo Que pues estoy midiendo Según El 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 Día Y También me dijo Que yo quizás No dure Las 40 semanas Dure 36 semanas So Si Y Pues nada Espero que el video Haya sido su agrado Pienso que A ustedes les gustan Estos videos Que es mi video De maquillaje No sé Que está pasando Déjenme saber Y nada La voy a ver En un próximo video Si no te has suscrito Suscríbete Y Comenten Y Pues todo eso Y la voy a ver En un próximo video Bye 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 Adiós.